El Centro de Álvaro y Pérez y ¡Gooooool! El Centro de Álvaro y Pérez y Pérez y Pérez y Pérez. ¡Gooooool! 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 Y es Bautista el que le pega. ¡Gooooool! 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 ¡Goooo! ¡Gooooool! 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 ¡Goooo! 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 ¡Gooool! 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 A ver�� palabras! ¡Gooool! RUFFA evaporatela conclusion de la ciudad De la gente de Santos se equivocaba Rodeño Bautista, parado, 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 parado Cuidado, qué buena, papá, baronco Bautista, parado, parado, parado Busqui Nolopu Gol Y estaba llamando Peter Y estaba buscando Bautista en el área Llegó Nolopu, la mandó al centro Y ahí estaba Pedro Bautista Pedro Bautista para marcar el empate En este compromiso, Bautista en el área Para el empate Juan Aurich, uno Comerciantes Unidos, uno Y Nolopu, la tocó Machaguay Por fuera, aquí no ataca Ahora se viene Peter Arranca Bautista Aquí va Pedro Bautista Y el centro, cuidado Le queda suelta la pelota Salva de la raya Remate, gol Gol Trabajada por derecha con Machaguay Triangulando Muy buena triangulación por derecha Despega bien Bautista que juega por todo el frente del ataque Acá le ganan la posición al arquero Quiere definir Machaguay Y siempre es importante ganar los rebotes Tocó Machaguay Del otro lado se viene Leiva Atención que acompaña Pedro Bautista Aquí va Peter Bautista, 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 Bautista Le sacaron la pelota Todo lo que armó Peter Arma Leiva Cuando se anima Peter No, en cara muy bien Lo veo más rápido Que en los primeros partidos Con mayor aceleración Sabemos que tiene gol Y es Gambetti ahora Para pegarle Víctor Ulloa Le dio Ulloa en 43 Lo intenta Comerciantes Unidos Por el medio se viene El equipo de Carlos Díaz Por fuera la tira Pedro Bautista Vaya Busca Bautista La pone muy bien Para hacer Le quiso cambiar de palo Atentos ya al rebote Viene a buscar Ahora Leiva Arriba Iba a ser un golazo Del Comerciante Porque el recorte De Bautista Muy bueno por izquierda El centro Al segundo palo Y Matías Segui Le cambia de palo Al arquero Al otro lado Es verdad Cuando tú ves Que el arquero sale A querer cortar El delantero Te tira el balón Hacia el costado Y ves un supuesto contacto Te la puedes creer Desde la posición Estaba Palomino Pero la imagen refleja De que finalmente No hubo contacto Entre el arquero Y el delantero Lo que a mí Me da que hacer Es que un delantero En dos posibilidades En dos opciones Lo que lo perdió En el primer tiempo Vaya que los números Fealaban una mayor posición Tiene que tener Más interacción Ramírez Collante Ya la ubicó Bautista Por el costado Con Machaguay Centro de Machaguay El toque Para Pedro Bautista Mete el enganche Peter Que va Jugar Echandía Es frico arriba El golpe de cabeza Uy Falló Martínez Cuidado Está el primero Que bien salva Elía Gata Gol 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 de Comerciantes Unidos Apareció Bautista Para recoger Ese rebote Pegarle Martiris Que quiere sacarle Y no puede Llega el primero Al estadio De San Marcos Comerciantes Unidos Uno Santo Fútbol Crucero Bautista Convirtió Por rato González Vigil Aquí de la Cruz A querer llegar ahora A esa pelota Número 14 En la espalda Alexi Rojas Castrillon Bautista 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 Castrillon Matías En Gol a la área Veremos Para el giro Falta Si lo termina tomando Con la mano Lo termina tomando al pie Jorge Escucho Cuatro más Cuatro minutos De tiempo adicional Cuatro más Cambia Cuatro Primero tiempo Tirando la diagonal Tito Juan Diego Queda muy atrás Chávez Bautista Se le mueve Zen La pelota Con el número nueve Va a pegarle Por aquí La gente Comerciente Sonido Bautista Aparece Bautista El giro de Bautista Quiere Bautista Con pierna zurda Intentando López Sacarla No Será Tiro de esquina La pelota Con el Romero Para tenerla Aarón Bernal Para jugarla De izquierda Para intentar Ahora Bautista Piden falta Falta Al final Julián Se la termina ganando Bautista Porque giraba Ya le ganaba la posición Ante el envío largo Conjunto De Comercientes Unidos Con Peralta Núñez El centro De rebote Gol Gol Y otra vez Bautista Aprovecha el error Para mandarla a guardar Comercientes Unidos Dos Tres Santo Fútbol Club Cero Bautista Otra vez Convirtió Son errores Pero los errores Hay que generarlos Como dijimos En el primer tiempo Aquí Que Núñez Entre Estamos hablando De que también Hay un marcador Que pasa Al ataque Y luego Lo de Bautista Una vez más Aprovechando Una jugada El 36 José Aquino Estampilla Con Montaño Aquí se viene Ortiz Atención Palomino Quiere combinar Con Jonier Montaño Le sacan La pelota Bautista Es buena De Bautista Para jugar Con Romero Y a ver Si se anima Comerciantes La toca Ortiz Bautista Jugó Bautista Inolopu Este es Fidel Inolopu Bautista La manda Bautista Quiere escapar Núñez Para el cine Francis Ortiz Lo toma Bravo Romero Jugó Romero Bautista Hay falta Contra Bautista Palomino Se viene Palomino El rechazo Queda por ahí Y la toma Bautista Aquí va Pedrito Bautista Lo marca Palomino Veiremos Bautista Intenta sacarle Ventaja Bautista 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 Pasó Se viene Comerciantes El toque Para Pedro